¡Gracias! Sí, para mí es muy importante hacer fuego, porque hacer fuego significa mucho así. La montaña reventó. ¿Cómo explotan las montañas? ¡Son volcanes! Era algo totalmente establecido, ¿no? Que se dirigiera a las mujeres todo tipo de insultos y de falta de respeto. Todo era la historia de la desconexión. Por favor, es muy importante. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! La clave era el útero, ¿no? El porno ya en mainstream para esta obra. Una medicina que nos sirva para la vida nuestra, de nuestra familia. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Un animal fuerte, independiente. Este proyecto lo empezamos. De sabiduría ancestral femenina. Porque aquí, pues, es eso. Las quemaron en todas. Puede ser porque va en contra de tu moral. O tal vez, su moral. Giró la toma de la apariencia y ya no se cree ni por dentro. Destruí todo lo que había construido. Ahora no puedo echar más menos. La cuarta parte de lo que dura un pestañeo fugaz. Pero el dolor fue creciendo dentro de mí hasta hacerse prácticamente insoportable. Y sin embargo su pelo, o la estepa gris, en que se había transformado, era lo único de ella que flotaba. Y de una forma tan libre. Y de todo lo que digo, no tiene importancia. Es igual. Camino en sentido contrario y lloro mientras me odio. Porque me esfuerzo, nunca me paro, nunca me perdono, nunca me doy. Yo voy a hacer ese curso vital que nos invita a crear y que se manifiesto también en el amor sexual. Un cuerpo que está en estado de reposo, en movimiento constante Y claro, en la ciudad hay muchas inercias, inercia de ir al trabajo, inercia de comer X horas, inercia de ir a X punto constantemente Quiero vivir, entre tus paréntesis, con el amor en solución unidosis Maquillaje, sentimental Una mujer que murió en la cárcel de Basauri, que intuimos que fue asesina en la cárcel de Basauri Pero no lo sabemos, y cuya muerte provocó una huelga de prostitutas en el barrio de San Francisco en noviembre de 77 Desde 1790 y algo, o antes, hasta 1974 se ha hecho esta tortura en las escuelas ¿Pero qué hacemos? ¿Aceptamos que no pertenecimos al barrio y dejar al barrio que surja por su camino o comprender y meternos? Más que ayudar estamos dañando, somos la santificación en persona, es verdad, somos literal la santificación, no estamos habitando El cuerpo firma a la vez, lo está pasando, y esta firmación se proyecta y vuelve a intervenir el cuerpo, pero ya reajustándose a esa firmación Iba pasando por unos lugares en los que para mí tenía algo de equiparar el lugar del hombre, del cuerpo del hombre, a equipararlo a una cosa cualquiera La casa del hermano Están en una habitación, parce, aquí es donde viven yo Pues parce, aquí tengo la cama Gracias a estas chavales Y a la revolución Y a tantos joaquines y joaquinas que habrá por el mundo Y a la revolución feminista Viene también de todo un movimiento Que llevamos en nuestras espaldas La que se está dando mal, la que no tiene una función Esta, alguna vez leído, lo tenés muy bien Que sabe esto, ¿no? Y en esa... Que la utilizamos incluso para hacer sugerencias como un cuzón, ¿no? Maika, bisi, embor, vacarean, denac y deac Y sabe que existías y deseada Y te haces de anoterte y adivin Yo soy el cuchillo que corta las cabezas de las corderillas recién nacidas Un comando compuesto por tres hermanas Consigue escapar del sistema opresor Asqueropatriarcal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!